Un equipo de fútbol ganó 30 partidos la pasada temporada. Si eso supone un 60% de victorias ¿Cuántos partidos jugó? Bueno. Hay que tener claro qué nos dan y qué nos piden. Hay dos cosas la parte y el total. Aquí ¿qué nos dan? ¿La parte o el total? Ya está el spoiler. Eres un spoiler. Nos dan la parte porque nos dicen los partidos que ganaron. ¿Vale? Y nos piden calcular el total. Vimos que todo porcentaje se podía expresar como una regla de tres. Yo puedo decir que un 60% es que ganaron 60 ganados de 100 partidos. Entonces si ha ganado ¿Cuántos ha ganado? 30 habrá jugado X partidos. Y me queda que X es 60 por 100 partido 30. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto da...? No puede ser... Que lo he puesto al revés. 30 por 100 partido 60. ¿Cuánto da? ¿Cuánto da? Es que lo pongo mal y no decís nada. Os quedáis ahí mirando. ¿Cuánto? ¿Cuánto da eso? ¿Pero no es 60 partidos sin partidos, no? ¿Cómo? Es esto por esto partido esto. ¿Pero no puede ser 60 partidos sin partidos? ¿Es por ciento, no? ¿Es porcentaje? ¿Es porcentaje? No. Sí, un porcentaje se puede ver como una regla de 3. Esto es el porcentaje. Gana 60 de cada 100. Entonces, si gana 30 es que ha jugado 50 partidos. Ahora, teniendo esto, imaginaros que me dan juega 50 y gana 30. ¿Cómo calculo el porcentaje? Pues puedo hacer una regla de 3. Si gana 30 de cada 50 partidos que juega, el 50% sería, el porcentaje sería si jugara 100 ¿cuántos ganaría? Sería 100 por 30 partido 50 que es el 60%. Estoy haciendo el ejercicio, el mismo ejercicio suponiendo que me dan otros dos datos. ¿Y qué más me podrían pedir? Hola. Estamos trabajando. ¿Qué más me podrían pedir en este problema? Lo he hecho. He sacado el total, he sacado el porcentaje y me podrían pedir la parte. ¿Vale? ¿Cómo calculo la parte? Me dirían gana el 60% si ha jugado 50 partidos ¿cuántos ¿cuántos ha ganado? ¿Qué hago? Pues lo vuelvo a representar como una regla de 3. Si de 60 si gana 60 de 100 partidos si juega 50 ganará ¿cuántos? X X sería 60 por 50 partido 100 que da efectivamente 30 ganados. ¿Veis que es el mismo ejercicio o no? Son los mismos datos. En este nos dan los ganados y el porcentaje y nos piden el total. En este nos dan los que juega y los que gana y me piden el porcentaje y en este me da el porcentaje y los que juegan y me piden cuántos ha ganado. Pero es el mismo problema con los mismos datos me dan 2 y tengo que sacar el otro. Si sabéis hacer este ejercicio sabéis hacerlo todo. Porque os pueden pedir las tres cosas dando las otras dos. Lo único importante es reconocer que os dan y que os piden. Pero con una simple regla de todo